Giverti, Sociedad Anónima, Taller y Repuestos. Ofrecemos repuestos y servicio técnico para camiones. Somos especialistas en Mercedes-Benz. Lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15.30 a 20. Sábados de 8 a 12 horas. 0353 452 5475. Giverti, Sociedad Anónima, Taller y Repuestos. Ruta 9, kilómetro 555, Villa María, Córdoba. Giverti, Sociedad Anónima, Taller y Repuestos.